Yo fui testigo y además estuve con él en la época de la laucha, en el Marisierra. Después cuando hizo el Fórmula 2, que Orestes Berta le permitió hacer una cosa parecida, pero él lo mejoró. Y después de aquella dosis que él había incorporado al turismo de carretera, y yo digo, estás preparado para estrenar el auto, ¿cómo no te va a dar una mano? Y te la vio de grande, ¿no? Totalmente. Cuánta historia, profesor, ¿no? La verdad que el apellido, como dijiste, del abuelo con los fierros, haciendo los autos, desde ese primer cafetera hasta este último TC, esta última naranja mecánica, que cuando arrancamos con el auto, cuando el auto llegó al taller, el viejo como ya está retirado, por su comentario, por lo que vimos hacer en este auto, cuando vio llegar el auto, lo veo, lo busco, y le digo, che viejo, fijate, ya que nos vamos a la carrera, a ver si podés ir avanzando vos con el auto, para algunos trabajos específicos. En mi caso, el trabajo específico era los caños que tiene adelante para la visión, para la jaula, donde por una cuestión de altura, yo los corto, los modifico, y se descompone ese triángulo, para poder tener una mejor visión. Y la primera respuesta fue no. No, no, estoy retirado, dijo el viejo. 25 minutos más tarde, me dice, a ver, qué es lo que quería hacer con este auto, y ahí arrancó, hasta verlo así. Vos sabés que se destaca no solo la capacidad, sino la prioridad. Vos lo dice el auto, o sea, lo hará él o hará que lo haga alguien, pero le pone el control de calidad que siempre distinguió a los autos de la familia castellano. La realidad que, bueno, obviamente el mentor siempre es el viejo, pero bueno, los chicos del equipo ya tienen mucha experiencia, alrededor de 15 autos han armado, y bueno, se nota su calidad de mano de obra. Y en los tiempos que se logró, el sábado a la noche, recién entró en pintura, lo hicieron todo en el taller, desde íntegro, desde la chapa, lo único que es original, digamos, de la marca Dodge, es el techo. Después fue íntegro, hecho por los chicos en el taller, así que bueno, demuestra... Como corresponde, ¿no? Sí, con todo. Representando a la GTX. Exactamente, con todas las plantillas que nos da la CTC, para hacerlo tal cual al modelo original de la marca, y bueno, se ve en cada detalle, en cada bulón, la pasión de ellos para la terminación que tiene el auto. Mostrarnos lo que está de estreno, lo que está trayendo un volante de dirección. Ahí, traélo. Contanos qué, para qué sirve, porque realmente aparecen los botones clásicos. Tal cual, bueno, acá tenemos los botones, el volante de los amigos de Colino. Tenemos también los reguladores de estreno, que es lo más novedoso para nosotros, que con este le da más porcentaje al tren delantero, más porcentaje al tren trasero. Esta es la radio, y este para tomar líquido cuando lo necesitamos en la final. Ahí se alcanza a ver la pantalla, que está en un 59% al tren trasero, y ahí se ve cómo se modifica, el 62, 65. Quiere decir un regulador electrónico, que por supuesto te deja generar mejor precisión en el traslado del freno. Sí, totalmente. La precisión fundamental lo puedo llevar de a un cuarto de vuelta, de a media vuelta, de a tres cuartos y hasta de una vuelta. En este momento está de media vuelta, que es un poco grueso, y después ya jugando a lo más fino vamos a un cuarto de vuelta. Bueno, que sea un feliz estreno. Bueno, gracias por contarnos todo esto, que realmente yo tengo una admiración muy particular por los castellanos, por lo honesto, por tu padre, y por la pasión que le has continuado vos a través del automovilismo. Bueno, muchas gracias, profe. Es todo un honor y esperemos llevarlo al logro máximo. Creo que se ha hecho un mérito enorme del equipo, del viejo en especial, y bueno, qué mejor regalo que mostrarlo en la pista y con el logro máximo.